de Gran Canaria, señor concejal de Cultura de nuestro Ayuntamiento, miembro de la Corporación Municipal, medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días y gracias por su asistencia. Les hemos convocado a esta rueda de prensa para darles a conocer la programación de la tercera edición de la Galdar Cultura y Tradición que se celebrará del día 23 al día 31 de octubre en este municipio. Un año más, el Ayuntamiento de Galdar, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, ha querido organizar y dar continuidad a esta iniciativa con la que queremos rendir un tributo a la historia, costumbres y cultura de nuestra ciudad. Vamos a conocer los diferentes actos que incluyen este atractivo programa con exposiciones, conferencias, talleres, teatro y música. Todos ellos con aspectos que identifican a la que fuera primera capital de nuestra isla de Gran Canaria. Queremos sobre todo agradecer la participación de nuestros vecinos que sientan suya esta programación, que formen parte del calendario cultural y festivo de nuestro municipio. Además, recibir a muchos visitantes de esta comarca y de la isla que nos ayuden a difundir y promocionar nuestra ciudad. Ya comenté el pasado año que las raíces de este municipio y su enorme potencial musical merecen sin duda este homenaje de su gente que hacen posible cada uno de los actos. Agradezco la generosa participación y la desinteresada colaboración de todos los artistas y autores que este año han mostrado su disposición a formar parte nuevamente del cartel del Agaldar. Tiene la palabra a continuación don Carlos Ruiz Moreno, consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, institución que apoya esta semana y con quien arrancó en su etapa como concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento el Festival Agaldar. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como bien decía el alcalde, para mí es una doble sensación estar hoy aquí como consejero presentando el programa de un evento que surgió de la concejalía cuando yo era el concejal. Es una satisfacción ver cómo se va consolidando, ver cómo ya se ha quedado prácticamente en un acontecimiento que la gente espera y ver cómo desde la nueva concejalía y el nuevo grupo de gobierno se sigue apostando y se amplía incluso la programación. Y este año hay otras actividades que me imagino después Julio explicará que se suman y hacen que se amplíe en cuanto al número de días, pero también en cuanto a las distintas ofertas que presentamos. Este año el festival cuenta con una participación económica del Cabildo dentro de la subvención nominada que se le otorgó a los 21 ayuntamientos de la isla y que en la parte que le tocó al municipio desde principio de año se destinó una partida, creo recordar que aproximadamente 3.000 euros para este evento y también vuelve a contar como estaba sucediendo en años anteriores con el servicio de audiovisuales de la Consejería de Cultura que una vez más era posible el disfrute más amplio de todos los que asistan con la instalación de las diferentes pantallas y proyectores. Esta es la colaboración que se tiene desde el Cabildo de la isla y yo creo que esto es un acontecimiento en el que una vez más los vecinos y vecinas de Galdar y aquellos que vengan, que ya hay alguno que tengo que decir también que incluso ha trascendido y hasta algún concejal de otro municipio me ha pedido si lo podíamos invitar porque es un ejemplo sobre todo de cómo se pueden construir grandes cosas con esa aportación de todos los colectivos del municipio desde la gente del teatro, del ballet, del baile, de los diferentes grupos de música popular y de folclore y de la banda de música junto con muchos solistas se puede hacer un espectáculo cuasi profesional con gente en su mayoría amateur pero que demuestra el gran valor que tiene aportar por nuestra gente, nuestras cosas y por nuestras producciones locales que en definitiva es lo que nació en la Galdar desde esa apuesta por lo nuestro trasladar la identidad de la historia de este municipio que la tiene y mucha como primera capital que fuera de esta isla. Gracias consejero y gracias nuevamente por esa aportación económica que sin duda los ayuntamientos agradecemos más en estos momentos. A continuación tiene la palabra el concejal de Cultura y Fiesta, don Julio Mateo Castilla. Muy buenas tardes señor alcalde, señor consejero. Pues antes que nada agradecer que el Cabildo de Gran Canaria en esta edición se haya implicado también con esa financiación que hablaba ahora el consejero y como decía él, el sábado 31 de octubre va a haber sobre el escenario de la Galdar más de 400 personas implicadas en la organización de una gala que lleva meses preparándose que une a prácticamente todo el sector musical del municipio de Galdar de diferentes estilos y que desde luego lo que supone ese día queremos que se celebre también con la historia y la tradición de nuestra ciudad durante toda una semana desde el próximo día 23, desde el viernes 23 hasta el 31 de octubre. Y vamos a pasar sin más a presentarles cuál es el programa de actos que hemos preparado para toda esta semana. Tenemos como ven en el flyer una semana bastante amplia que va a estar desde el día 23 hasta el 31, como decíamos anteriormente. Y aquí les ampliamos para que lo puedan ver perfectamente. El viernes 23 comenzamos la inauguración de esta semana con la inauguración en esta misma sala en la sala Sabor de la exposición de escultura de talla en madera que va a estar a cargo del escultor don Manuel Díaz Medina y que es también una colaboración con el museo de Antonio Padrón en nuestra ciudad Museo de Arte Antonio Padrón que se involucra también en la presentación de esta semana de la Galdar que va a estar desde el viernes 23 con esta exposición durante toda la semana y que también vamos a tener la colaboración del Parque Arqueológico Cuava Pintada en otros actos que se van a celebrar durante la semana. Así que el Cabildo no solo colabora con esta aportación sino que también los dos museos que el Cabildo tiene en esta ciudad también se implican en la semana de la Galdar. A partir de las 9 de la noche, ese viernes 23, pues tenemos una propuesta teatral aquí al lado en el Teatro Consistorial de Galdar con la compañía Monta Tanto que presenta el espectáculo Las mujeres son de Venus y los hombres del coño de su madre con Juanca de Enclave de Haas de Televisión Canaria estará justo aquí al lado en el Teatro Consistorial. Y ya el sábado 24, pues comenzamos, como les decían, con esa colaboración del Museo y Parque Arqueológico Cuava Pintada comienzan unos talleres que van a tener lugar ese sábado y también el propio sábado de la Galdar, el sábado 31 desde las 10 de la mañana hasta la 1 con un título bastante sugerente sobre todo también enmarcado dentro de la temática que hemos querido darle este año a la Galdar porque el primer año fue dedicado a la historia general de nuestro municipio el segundo año a los altos de Galdar y este tercer año a la costa de nuestro municipio y con esa excusa, pues, la Cueva Pintada organiza La Marea te lleva a Cueva Pintada que es una visita a taller pues que va a girar en torno a toda a cómo se movía la población prehispánica en torno al medio marino, al mar cómo se pescaba en aquellos momentos incluso con una colección de referencias de esqueletos de peces de la época prehispánica y con una visita, pues, orientada en este sentido a todo el poblado y el parque arqueológico. La actividad es totalmente gratuita ya desde el día de hoy están abiertas la información y la inscripción tanto para el sábado 24 como para el sábado 31 El domingo 25, pues, de nuevo una propuesta teatral aquí al lado en el Teatro Consistorial Títeres, Barullo y Entre Títeres presentan una obra que además está completamente ambientada en nuestra ciudad que es La Montaña Mágica Aventuras en Galdar una obra de títeres para los más pequeños sobre todo una obra muy familiar para un domingo y que va a narrar, pues, eso, la historia de nuestra ciudad en torno a lo que es la montaña de nuestra ciudad de Galdar uno de los símbolos principales identificativos en toda la isla de Gran Canaria El lunes 26, pues, tenemos una de las propuestas que hemos querido darle este año pues, un toque más artístico sacar el arte también a la calle y hemos querido hacer la Casa Pintada una propuesta bastante sugerente que va a estar ubicada en la Plaza de Santiago y que lo que trata es de sacar arte a la calle con obras de los artistas del municipio como en este caso Cristóbal Guerra que va a ser el pintor que va a inaugurar este año esta iniciativa que tenemos previsto pues que se mantenga ya el resto de años en una dinamización de los espacios públicos del municipio en torno al arte y que sobre todo evoca lo que fue en su momento el Palacio de los Buenartemes que estaba ubicado precisamente en el entorno de la Plaza de Santiago y que era también una casa pintada tal y como se les recuerda en numerosas obras artísticas El martes 27, aquí mismo en la Sala Sabor comenzamos, pues, una jornada de conferencia desde ese martes hasta el viernes que van a narrar, pues, sobre la historia de nuestro municipio y orientadas también a la costa como les decía La primera de ellas va a tener lugar por la directora conservadora del Museo y Parque Arqueológico Cuada Pintada doña Carmen Gloria Rodríguez Santana que va a hablar sobre las espinas también hablan un estudio de los restos de peces recuperados en los yacimientos arqueológicos de nuestro municipio El miércoles 28 también tenemos una mesa redonda que va a contar la historia de la propia exposición que va a estar ubicada en esta sala que es una... va a narrar sobre la tradición de la talla artesanal en nuestra comarca norte y participarán en ella don Manuel Díaz Medina don José Luis Domínguez Aullanet don Manuel Mateos don Santiago Benítez y con la... con el moderador César Uvierna que es director de la Casa Museo Antonio Padrón El jueves 29 tenemos también la conferencia de la investigación arqueológica de un naufragio del siglo XVII que está ubicado en nuestro municipio que hasta ahora quizás se había difundido poco que es un pecio que está hundido frente a las costas del agujero justo delante de la piscina natural que está en este barrio y al parecer era un barco inglés llamado Edgar que tiene una cantidad de material arqueológico submarino pues importante y un arqueólogo de nuestro municipio licenciado en Geografía e Historia como es don José Guillén don Pepe Guillén más conocido pues va a impartir esta conferencia que va desde luego a ilustrarnos muchísimo sobre los últimos estudios incluso de nivel internacional que se están realizando sobre este pecio que se encuentra en nuestro municipio y que como decía pues hasta ahora no se le ha dado mucha difusión el viernes 30 tenemos un acto que va a ser bastante original porque es una presentación de un libro pero que va a estar precedida por un pasacalle de papahuevos porque el libro es el que se ha presentado recientemente en Guanarteme en la fiesta del Pilar Papahuevos Gigantes con Alma que recoge también un artículo de la tradición de los papahuevos en nuestro municipio que lo ha realizado magníficamente el cronista oficial de la ciudad don Sebastián López García y él precisamente va a ser el encargado de presentar pues este libro y la vinculación que tiene con Galdar y como les decía previamente un pasacalle de papahuevos desde las 6 de la tarde para abrir ya el fin de semana grande de la Galdar y con esa banda de música a partir de las 6 de la tarde luego a las 8 otra propuesta de conferencia la última ya de la semana encargada en este caso al cronista oficial de la aldea de San Nicolás don Francisco Suárez Moreno que va a hablar sobre la etnohistoria de la costa noroeste de Gran Canaria y todo el patrimonio que tiene pues esta comarca y el sábado 31 pues llegamos al día grande como les decía una nueva edición del taller que realiza la cueva pintada y a partir de las 9 de la noche pues el concierto que marca la semana de la Galdar el que nadie se quiere perder el que ya es la tercera edición y todo el mundo estaba preguntando que cuándo iba a ser porque más de mil personas se agrupan en esas canchas del colegio Antonio Padrón para disfrutar de un escenario lleno con más de 400 personas porque participan grupos como la banda de música de la Real Ciudad de Galdar la agrupación Farallón de Tábata la agrupación Surco y Arado la agrupación musical Facaracas la agrupación folclórica Los Cebolleros que se une también este año el ballet municipal la escuela de ballet de Lucía González Salgado las solistas Marilia Monzón Manolo Corujo Ana Gil Paula Aguiar Carmen Esteves Francisco Saavedra el timplista Yone Rodríguez y la cantante también Patricia Muñoz así que como ven aglutinamos en esa cancha del colegio Antonio Padrón a todo el panorama musical y artístico del municipio de Galdar e incluso también de la comarca norte de Gran Canaria en torno a un concierto que esperamos que sea espectacular y como decía antes el consejero pues gracias también a la colaboración del Cabildo vamos a poder tener un despliegue audiovisual que va a ser más grande aún si cabe el disfrute de los ciudadanos que se acerquen ese día a disfrutar de la gala y nada más por nuestra parte es todo esta semana invitarles a que participen a partir del próximo viernes 23 agradecer a los medios de comunicación que se han acercado hoy hasta aquí para hacer llegar esta programación e invitar a todos los ciudadanos a que disfruten de esa semana desde el 23 hasta el 31 de octubre muchas gracias señor concejal poco más que añadir yo creo que están todos invitados tenemos pues durante más de una semana un programa cultural festivo cargado de actos pero lo importante es que la gente en definitiva participe y ese es mi último mensaje que nos veamos sobre todo en ese último día el día 31 las canchas del colegio Antonio Padrón como bien decía el concejal más de mil personas seguro que llenarán ese aforo gracias nuevamente al cabildo de Gran Canaria a su consejero porque ha apostado una vez más por descentralizar la cultura que no solo se participe de los importantes eventos en la capital sino que llegue también a los municipios y sin duda además por la gratuidad de esa gente que participa que quieren mostrar lo mejor que saben hacer en el día a día cultural de nuestro municipio a todas esas agrupaciones folclóricas a nuestra banda de música a los solistas que desinteresadamente van a participar un año más y sobre todo vuelvo a decir a los medios gracias porque van a poder también llevar a cada uno de los hogares esta invitación extensiva para que no solo localdenses sepamos nuestras raíces sino también aquellos invitados que vengan del resto de la isla de Gran Canaria muchas gracias y buenos días invitamos para finalizar la rueda de prensa a ver el spot que se estrena hoy y que va a verse en diferentes medios de comunicación y también en las redes sociales lo estrenamos hoy aquí para finalizar la rueda de prensa Galdar celebra un año más su historia y tradiciones ven a conocer la historia de la antigua Galdar del 23 al 31 de octubre con actividades conferencias arte en la calle y el gran concierto a Galdar cultura y tradición sobre el escenario de la cancha del colegio Antonio Padrón el sábado 31 de octubre a las 9 de la noche con la participación de la banda de música de la Real Ciudad de Galdar y numerosas agrupaciones y solistas de la comarca la costa de la primera capital de Gran Canaria emerge de nuevo a Galdar cultura y tradición concejalía de cultura y fiestas del excelentísimo ayuntamiento de la Real Ciudad de Galdar de la Real Ciudad de Galdar de la Real Ciudad de Galdar